Ahora le cantamos a toda la gente que en un momento desapareció y hoy no está. ¡Gracias por ver el video! No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!